Mi vida, que tú me has de tener Rosa Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pides que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pides que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ayúdame de tu ayer las heridas Mi vida, junto a mí has de tener Rosa Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pides que mi amor se muera Rosa Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pides que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti Rosa Rosa, Rosa, Rosa 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 Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Mentirosa 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tres días, y no solo para mí. Tres días, cuando te decía, que sin amor no eras feliz. Tres días, de mi te reía, volándose mi gran amor. Tres días, cuando te creía, me saltaste mi corazón. ¡No, no, no, no! Que yo fui millonaria, que de más Antoinette, terminó la secundaria, con un propio de pie. ¡Vamos, Fernando! Silla multimillonaria, viene el más alto nivel. Terminó la secundaria, con un propio de pie. Sus amigas sorprendidas, no lo podían creer, que de una noche cristalina, del baile se fue correr. El amor sobre todo, la diferencia social, dentro del calentario cada día se va. A pesar de las dudas, y de qué vida, el amor puede más. Popotito no es un ritmo, pero baila aquí el apagón. A mi Popotito tiene mi amor. ¡Papotito! 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 Repito, repito. El sol... ¡Papotito! ¡Papotito! El sol... ¡Vamos de casaaaah. ¡Vamos de casaaaaah! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! De aquí no se nace, lance los juzgates de mirar. Popotito es un primo Pero baila que da papo A mi Popotito yo le di mi amor Y cuando viva el raterista partirás de la locura Con mi calza yo me iré a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de lo que fuera Y cuando mi calza esté lista partirás de la locura Con mi calza yo me iré a naufragar 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 Y espero a los asaltos A ti fuego a la botellita Como... Ay, qué dulce Qué excitante que está Tendrías que saberlo Esa cola es la manzana más buscada Y eso se nos El alimento de mi creación Quisiera arrancar con mi hija Y moriré en un pelo con vos Cuisiera arrancar con mi hija Si habla de regla 12 A un pelo con yo me iré a naufragar Y acá me iré a naufragar Y el alimento de mi hija Y yo me iré a naufragar Y una especie de simiosis Con mi calza yo me iré a naufragar Y para el alien a la canera Y ahora, alejate el tiempo